Somos amigos de Compuntas Sabaches Contentísimos al estar aquí con todos ustedes en esta bonita noche Agradeciéndoles por todo su apoyo, por más y más de 20 años Mirad más, qué chulada el ambiente Vamos a ver rápidamente con algunos temas románticos Esto se llama De ti, de ti me enamoré Y dice Súbanle al acordeón Con mucho cariño Para todas las mamacitas de esta noche El hotel romántico, chiquititas Si me enamoré, por es que ayer me maté Como dos, tres besos De mi amor Me enamoré Como dos, tres besos De mi corazón Como dos, tres besos Por es que ayer me enamoré Me enamoré Y como te quiero Cosita mamacita Y échale bonito a Sabaches Y arriba la suje Y arriba la suje Y arriba la suje Desde ese día que te vi Se ponía bien, pero lo correcí Es que me quedó, porque de ti me enamoré Solo sé que algún día no tendrás que ser mía Me enamoré Llegarás, y alegría, y oso de mi vida lo conseguiré Mi sueño todo abrazarte, solo dejan amarte Me darán feliz Cuando estés conmigo, voy a dejar que lo cumpliré Mi sueño todo abrazarte, solo dejan amarte Mi sueño todo abrazarte, solo dejan amarte